Continuando con el compromiso de apoyar las medidas necesarias frente al combate de la pandemia por COVID-19, los diputados Javier Valdés y Heriberto Escobar, en representación del Grupo Parlamentario del FMLN, solicitaron audiencia al ministro de Justicia y Seguridad en razón de intercambiar información que ayude a fortalecer las acciones a implementar, sobre todo cuidando la salud de los elementos de seguridad. Ambos legisladores nos amplían la importancia de dicha petición. Nosotros, como Grupo Parlamentario del FMLN, miembros de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, este día venimos a solicitar por escrito una audiencia al ministro de Justicia y Seguridad Pública para intercambiar con él algunos aspectos importantes que están sucediendo en el ramo de seguridad. En el marco de la pandemia por COVID-19, el director de la Policía Nacional Civil ha mencionado que existen más de 600 casos de policías que han salido positivos y así también en otras dependencias de este ministerio, como migración y extranjería, los custodios de centros penales y, como ya lo mencioné, la Policía Nacional Civil. Por lo tanto, nosotros queremos intercambiar con él, que nos dé los datos de primera mano, cómo está la situación, cómo los están tratando, qué seguimiento se les está dando a los planes preventivos y, además, conocer el equipamiento que se les ha entregado específicamente para que ellos puedan salir a las calles a ejercer su función y así evitar más contagios. También hay dos temas más importantes que nosotros queremos intercambiar con él, que fue la fuga de la Bartolina de Apopa. Sabemos que también intervinieron a un robo de una ambulancia y también nosotros ahí estamos solicitando todo ese tipo de información para poder ver qué también podemos hacer como Asamblea Legislativa, ¿verdad? Otro tema importante es que acá nos venimos a poner a la disposición de recibir estos informes para que si hay un apoyo que soliciten de parte del ministerio, nosotros pues estamos en la voluntad de poder dotar de recursos todo y cuando se nos proporcionen los elementos necesarios, que cuáles son los planes de acción que ellos han tomado para poder prevenir el tema de COVID-19 dentro de la corporación policial. Además, también un caso de un joven que hace unos cuantos días, unas cuantas semanas, falleció en las Bartolinas de Zacatecoluca. Entonces, estos hechos que tienen que ver mucho con la seguridad pública, nosotros queremos intercambiar con él qué información hay, todo en sintonía para que nosotros como grupo parlamentario, a la hora de que ellos solicitan a la Asamblea Legislativa ayuda o aportes, nosotros dar con mayor facilidad nuestros votos, porque ya sabemos y ya conocemos, no es necesario estar discutiendo, que salgan mensajes en tuit amenazantes, sino que nada más el intercambio de información, nos hemos reunido, hemos intercambiado para nosotros aprobar lo que ellos piden, que sea para prevenir que todos los miembros de la Policía Nacional Civil, custodios de centros penales, Dirección de Migración y Extranjería, no tengan o no sean más en la situación de tener el COVID, que no estén en riesgo por el COVID, que como hemos visto, pues han salido varios afectados. Eso es lo que queremos nosotros, conocer esos planes, y si el Ministerio los tiene, pues conocerlos, saber, tenerlos de primera mano para que también nosotros, como Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, poder ver si esos planes son efectivos o ver de qué manera se pueden reforzar para mayor control de toda esta situación que está pasando y aconteciendo en nuestro país. ¡Gracias!